La Llorona La leyenda de la Llorona es una historia cuyo origen se ha perdido a través de los años, siendo tomado y retomado por distintas culturas, países y personas. A pesar de esto, muchos lugares de América Latina, al igual que del mundo, han llegado a escuchar al menos una versión de este cuento clásico. Pero la historia que conocemos hoy en día, no es lo que originalmente fue. La leyenda de la Llorona surge hace aproximadamente 100 años, en el estado de Oaxaca, del país de México. La historia original nos cuenta sobre una pareja de nombres indistintos quienes viven al momento de que llegara la guerra. El señor abandona a su esposa embarazada para cumplir con su rol en la guerra, pero no antes de vela llorar por su despedida y darle el apodo de mi Llorona. Un tiempo después, la esposa recibe una carta por parte de su esposo, diciéndole palabras de consuelo, amor y confianza, acompañado una vez más de su apodo, mi Llorona. A pesar de recibir una carta tan esperada, las noticias que llegan con ello, no lo son. Una semana después, la nueva viuda daría luz a un bebé sano. La viuda no se puede imaginar criar a su bebé sin la presencia de su esposo. Y entre sus llantos y tristezas, decide ahogar a su bebé y a ella misma en el río cercano, con el deseo de estar reunida con su marido una vez más. La leyenda de la Llorona, como mayormente la conocemos, se ha ido formando a través del último siglo, cambiando detalles, personas y hechos, para darle un toque más espeluznante. La historia actual de la Llorona nos dice así. Hace muchos años, vive una familia conformada por parte de madre, padre y tres hijos. La madre piensa estar feliz en su matrimonio y tomando la carga de criar a sus hijos, como la era común en aquel entonces. Sin saberlo, su esposo, entre salidas de la ciudad, ha estado engañando a su esposa desde tiempo atrás. Después de un tiempo, la madre llega a enterarse por medios desconocidos, y en su llanto y furia, al punto de la noche, decide irse de su casa junto con sus tres hijos. Al ser la hora que era, la madre se encontraba en su vestuario para dormir, un vestido largo, blanco y delgado, la cual permitió que se moviera con más facilidad y rapidez para llegar a su destino. Tras unos minutos de caminata, la madre llega a la orilla del río, junto con sus tres hijos. Y entre su dolor y pérdida, logra matar a los tres, ahogándolos en el corriente y dejando que el agua los lleve. Al pasar poco tiempo, la madre se da cuenta de lo que ha hecho, y llena de lamentación, se avienta entre las olas para recuperar lo que ahora son los cuerpos de sus hijos. El agua helado comienza a pasarse por encima de su cabeza, y entre unos minutos, ella misma sucumbe al mismo final que sus hijos. En la actualidad, la leyenda de la Llorona sigue viva por reportes enumerosas que se han dicho alrededor de México, al igual que otros países. Contando la aparición del espíritu de una mujer hermosa, que vaga por las noches bajo la luz lunar, brillando en su vestido blanco. Se escuchan sus llantos de tristeza, mientras sigue en búsqueda de sus hijos que hace tantos años perdió. Gracias. Gracias. Gracias.